Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Señor, no te quedes lejos, defiéndeme. Soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Preparamos esta celebración reconociendo nuestros pecados. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo, pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuando nos mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Recogeré a los hijos de Israel, de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos. Cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo. Vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino porque por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente. Anunciando que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos en esta preparación final a la Semana Santa y las dos lecturas, la primera lectura y el Evangelio tienen mucho que ver. La primera a nivel profético, se nos hablaba precisamente de esto, recogeré a los hijos de Israel en entre las naciones, los reuniré de todas partes, haré una sola nación con ellos, y en el Evangelio se habla de lo mismo. Ha venido a reunir a los hijos de Dios dispersos, a reunir al pueblo de Israel. Y en el fondo se nos está hablando aquí de lo que es la Iglesia. Precisamente Cristo quiere crear lo que es la Iglesia, o sea, reunir a todos en uno, en este único pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, donde poder vivir la gracia y viviendo la gracia poder llegar a la vida eterna a los hombres, poder llegar a vivir en Cristo. Y aquí estamos ya a punto de la pasión. Jesús está a punto de subir a la Pascua en Jerusalén. Es muy curioso que irá con todos esos discípulos, que lo irán acompañando, irá de ciudad en ciudad hasta llegar a Jerusalén, y se irán añadiendo otros discípulos. Y habrá eso que celebraremos ya mañana, o sea, este domingo de Ramos, en la bendición, lo que es ese momento en que se presenta triunfante en Jerusalén. Y veremos como los que están allí aclamando al Señor no son los habitantes de Jerusalén, como hay gente que cree, sino son esos discípulos que han ido con Jesús, que lo aclaman allí, Jesús se presentará como el nuevo David, el que es el auténtico rey de Israel, pero no un rey político. Pero eso entenderán falsamente los de Jerusalén, y por eso lo acusarán a Jesús. Se ha hecho Dios, se ha hecho un Dios, se ha hecho rey, y en la cruz aparecerá Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero todo eso lo iremos viendo mañana, ahora nos vamos poco a poco preparando. Preparando esta semana, que es la más importante del año, porque es la que nos muestra la salvación única y espléndida de Cristo, el que en todo dará vida por nosotros, pero nos da sus sacramentos para que vivamos por él, y esencialmente, especialmente el sacramento de la Eucaristía necesario como alimento de vida eterna. Veremos su pasión y su muerte, meditaremos sobre ella, pero sobre todo celebraremos la resurrección del Señor, la fiesta más importante del año, la fiesta que es el origen de la Iglesia, y la que hace que cada domingo, día de la resurrección del Señor, sea el día del Señor, donde celebramos de una forma especial, la misa dominical, que nos hace entrar en comunión con todos los hermanos, con toda la Iglesia, viviendo día a día, hasta llegar, esperemos cada uno de nosotros, a la salvación eterna, en el cielo. Elevamos nuestras súplicas a Dios Padre, por mediación de Jesucristo, que daramos su sangre para reunir a los hijos de Dios dispersos, para que reúnan la unidad a la Iglesia, dividida en diversas confesiones cristianas, roguemos al Señor, te lo damos. Para que reúnan los pueblos divididos por el odio y el pecado, roguemos al Señor. Para que reúnan la concordia y el amor a las familias, divididas y separadas, roguemos al Señor. Por el fin de las guerras, de las causas que le llevan a ella, y por todas las víctimas, roguemos al Señor. Para que nos reúna a nosotros en la unidad de la caridad evangélica, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, te pedimos, nos concedas la reconciliación y la paz. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. bendito seas Señor Dios del universo. Bendito seas Señor Dios del universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro ayuno para que nos purifiquen, nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos por Jesucristo nuestro, Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De un mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Rosario Camprodón del Romero y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar ángeles. Gracias. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que os aliviaré, que os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de mi costado, cargad conmigo y yo voy a aprender que soy manso. Amén. Porque mi lluvia es blando, porque mi lluvia es blando, cargad con él y encontraréis vuestro descanso. Miradme bien, contemplad al que atravesaron. Amén. 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 Señor, pedimos humildemente a tu Majestad que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios bendiga, Señor, de tu Iglesia suplicante, atiende con pasivo los corazones que se humillan ante ti. No permitas que los redimidos por la muerte de tu unigénito se dejen seducir por el pecado ni sean víctimas de la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Amén. Muchas gracias a Dios. Eucaristía, que tienes en tus manos, su cuerpo destrozado, su sangre derramada, mi mera Eucaristía. Señora, de tu alma traspasada, roto de nuevo así, más fuerte que la espada, brillaba la esperanza. Señora mía, que tienes en tus manos, el precio de mi vida, que caro hemos costado, que grande fue tu herida. En medio de tus penas, brotaba la alegría, porque de tu hijo muerto, el mundo renacía. En medio de tus penas, brotaba la alegría, porque de tu hijo muerto, el mundo renacía.